Muchas veces cuando hago mis tops, me encuentro con videos sin clasificación. Videos sumamente extraños que no calzan con nada definido. He recopilado cuidadosamente los videos más inexplicables que mi audiencia me envió, para que tengas el privilegio de llenar tu noche con los sucesos más aterradores que te puedas imaginar. Lo que te espera en este top es sorprendente. Agresivas experiencias, inexplicables apariciones, y un video que de seguro no te dejará dormir. Espero que estés preparado porque soy Breakman, y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 5 videos inexplicables que te harán temblar, parte 6, temporada 2. Gran parte de los videos que estás por ver fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees videos de este estilo que te gustaría que viera, no deseen enviarlos al correo que la ves en pantalla, o como mensaje directo a mi Facebook oficial. Sin más, comencemos. Número 5 El video que nos da la bienvenida a ese top, se mantuvo guardado en mi correo durante mucho tiempo. Tanto tiempo, que lamentablemente no pude encontrar el correo original de donde llegó. En el metraje se observa un hombre, que se despierta absolutamente atemorizado debido a extraños ruidos que comienza a escuchar en su habitación. Al despertar, sus ojos serían testigos de una eventualidad tan espeluznante, que lo obligó incluso a despertar a una persona allí durmiendo, para ambos salir huyendo del lugar. Observa. Uy, Ronnie. Tengo un rato, un rato que escuché algo, viste. Uy. Uy. No. Voy a prender la luz. Uy. Voy a ver algo en el baño. El vaso. Uy. Chamo. Ronnie. Parate, Chamo. Ey. Ronnie. Ronnie. Uy. La luz. Chamo, parate. Ey, Ronnie. Ay. Ay, chamo. Uy. Chamo. Chamo, parate. ¿Qué? ¿Crees que toda esta eventualidad podría haber estado montada? ¿Notas algún hilo o algún defecto que descarte que esta vivencia es real? Déjame saber tus teorías. Número 4 Blackfer Mephisto es un suscriptor de nuestro canal que nos trae un material sorprendente. Un video que según él lo halló mientras navegaba por Facebook. El metraje per se trata de los ya famosos y extraños San Betos. Estructuras hechas de paja que son altamente venerados en África. Blackfer me escribió completamente desconcertado pidiendo que muestre uno de sus rituales en el canal. ¿Y sabes por qué? Pues porque lo que ocurre en estas sesiones es absolutamente inexplicable. Observa el video. Blackfer Mephisto es un 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 video. Como escéptico uno siempre debe pensar en la forma en la que algo así podría estar montado. Y si te fijas, todo esto podría ser nada más que una ilusión óptica De hecho, en muchos otros videos podemos ver piernas que hacen girar al objeto Pero, ¿sabes cuál es el problema? En internet existen un par de videos donde se muestra estas cosas girar En llamas Quemarse por completo y revelar que hay absolutamente nada dentro Según la tradición africana Son espíritus de la noche los que se manifiestan debajo de estas mandas de paja Dime, ¿qué es lo que crees tú? Número 3 El video que estás por ver tiene al menos 10 años de antigüedad De ahí la mala calidad del mismo Sin embargo, déjame decirte que sus imágenes te dejarán igualmente impactado Miguel Fernández de Argentina Me explica que el video trata de una simple reunión de amigos Una reunión donde simplemente bebían y se divertían Sin embargo, de pronto un ligero silbido comenzó a llamar su atención Silbido que provenía de una fuente inexplicable que probablemente hasta el día de hoy Aparezca en las pesadillas de cada uno Mira este sorprendente video e intenta hallar una explicación Miguel Miguel Cochin ¿Quieres acabado de vino ahí? No, satanás, lo toman Huevo totó, te estás hasta la cagada Chato Cochin Chato ¿Estás escuchado de acá? No ¿No? ¿Aparma? No es partido, la cagada de vino blanco, ese es tanto, no se siente ¿A ver, dame un trago bien? Tengo la boca seca, loco No puedo negar que eres la otra mitad No, mi chico Lo que me siente en el Pasealo con el aquí Chico ¿Muchín? ¿Y la ya hay? Sí Sí Eh, loco, ¿qué onda es? ¿Mirá una frapla? ¿Sí? 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 Me siente nada Me siente nada Me siente nada ¿Me siente? ¿Usted no siente nada? Pará, muestra la música, pará Pará, gente ¿Me siente? ¿Me siente? ¿Me siente? ¿Me siente, pero? ¿Qué chodón? ¿Qué chodón? ¡Es un duende, curioso! ¡Cruja! 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 ¿Notaste eso? ¿Concuerdas con los amigos con que esa cosa que ves en pantalla es un duende? ¿Podría ser que debido a la mala calidad del video estemos simplemente engañándonos? Puede ser Sin embargo, este no es el único metraje que tenemos al respecto Puesto que luego de correr, los amigos guardan la compostura e intentan filmar una vez más Esto fue lo que captaron Por eso en este caso ¡No se puede ver! ¡Joder! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! ¡No pasa nada, Juyo! ¿Qué es esto, weón? ¡Esto es curar el talde! ¿Lo habíso? ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¿Cómo? Utilizando herramientas caseras podrías montar algo así Su movimiento podría ser el de un muñeco, pero no hay nada cerca que pudiera manejarlo Una persona con enanismo no podría ser, ya que el ser es muchísimo más pequeño Sin lugar a dudas un metraje que quedará sin explicación Número 2 El video que ya está en esta posición fue enviado por Ángel Molina Él nos cuenta que recibió el metraje que estás por ver directamente de un amigo El video es tan espectacular que nuestra mente inmediatamente nos dice que debe estar montado Sin embargo hasta el día de hoy no existe evidencia suficiente para comprobar que este video en sí Nunca existió El video es tan espectacular El video es tan espectacular El video es tan espectacular De estar montado está tan bien hecho que se camufla a la perfección con un metraje real Mira este, este es un video real de la estela dejada por el cohete de SpaceX Fíjate en ese efecto de espiral y las luces que emite Si te das cuenta, los colores y las formas son prácticamente las mismas con el video en esta posición Esta no sería la primera vez que vemos un espectáculo tan increíble en el cielo Ya he mostrado varias veces el fenómeno ocurrido en México hace años Y por muy real y sorprendente que se vea, ese sí fue real Número 1 Y el video que nos despide de este top corresponde a un video realizado por dos chicos Quienes se decidieron por jugar con una tabla Ouija En forma de juego, ambos movían el ojo de Ouija para asustarse el uno al otro Estaban simplemente jugando, bromeando y tratando al tablero sin ningún tipo de respeto Pasan los minutos y luego intentan otra sesión Sin embargo, lo que ocurriría aquí Cambiaría absolutamente toda su percepción sobre estas cosas Como sabrás, este tipo de sesiones poseen reglas La más importante es despedirte de los espíritus que intentaste invocar Y según lo que se puede observar Los chicos no tenían idea de lo que hacían Ya que después de ese fenómeno Lo intentaron nuevamente hasta que uno de los muchachos comenzó a sangrar por la nariz ¿Crees que este video sea real? Escribe sobre este y los demás metrajes en la caja de comentarios Debido a que este video ya ha llegado a su fin Soy Breakman y este ha sido tu break ¡Suscríbete al canal!